Hola a toda la banda de récord, ¿cómo están? Yo soy Jimena y estamos en una de sus ediciones favoritas que es la liguilla en pijama, porque hoy empieza la liguilla a las 7 de la tarde con el partido de Cruz Azul contra León, que yo creo que es uno de los partidos de los cuatro que hay más rivalidad por lo que pasó hace algunos años, a ver si viene la revancha de la fiera, después viene a las 9 el partido de Monarcas contra América, que también dicen por ahí que es un clásico, pues por esta guerra de empresas, también a ver cómo se pone, cómo viene la América yo creo que va a estar bueno, los dos son por TV Azteca y mañana vienen los dos partidos que van a ser por Televisa, que es a las 7 de la tarde el de Xolos contra Monterrey y el de Chivas contra Toluca, que recordar que las Chivas cuando jugaron a la bombonera en una final, le ganaron al Toluca y esa vez las Chivas también entraron en octavo lugar, ahora entraron en octavo lugar de panzazo, perdiendo contra Xolos 2-0, pero entraron a ver cómo les va, a lo mejor la suerte del octavo lugar está de nuestro lado y pasamos. Yo tengo mis cuatro favoritos para pasar a la semifinal y son León, Xolos, América y Chivas. Por favor mándenme sus apuestas, mándenme sus pronósticos, apostemos, hagamos que esta liguilla sea más divertida, así que hay que escribirme a arroba JimenaOficial y platicamos la próxima semana de lo que ha pasado en estos partidos y de lo que viene en las semifinales. Yo les mando un beso muy muy grande y que tengan bonito fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!